¡Ya! ¡Go! Get the morning, wanna ride Disfruta con nosotros de The Morning Beat Bienvenidos al Top 5 Un espacio donde te damos 5 datos, consejos, cosas Sobre las cosas que llegan a tener 5 cosas Tú sabes, siempre hemos dicho absolutamente cualquier cosa Pero pensándolo bien No, tiene que haber 5 como mínimo Tiene que haber 5 como mínimo Y no todo llega a 5 No, no todo llega a 5 Y no tiene este departamento Sí, exactamente Cuéntanos, Zeny Bueno, todos sabemos que J-Lo tiene muchos zapatos y carteras Pero hay otro accesorio del que también puede presumir tener Y son los anillos de compromiso Créanme, no todas tienen 5 anillos de compromiso Y de esos son los que vamos a hablar hoy En el Top 5 Los 5 anillos de compromiso que J-Lo ha recibido ¡Vamos! Número 5 Bueno, vamos a empezar por el principio El anillo de compromiso de O'Jani Noah En el año 1997 fue muy bueno para J-Lo Pues no solo de éxito y fama Que ganó al protagonizar la película de Selena Sino que también se casó por primera vez Con O'Jani Noah Quien entonces era restaurador El cubano selló su amor Con un anillo de 100 mil dólares En el cual tenía un diamante en forma de pera La pareja se divorció un año después ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Un añito Número 4 En el número 4 tenemos el anillo de compromiso de Chris Judd La famosa de 51 años Se comprometió en 2001 con Chris Judd Su bailarín y protagonista del video Love Don't Cost A Thing Quien le dio un anillo con un diamante en corte de esmeralda Que los expertos aseguran que tenía un costo de más de 10 millones de pesos ¿De eso? ¿De dólares? ¿De dólares? Debe ser de dólares ¿Tú crees 10 millones de dólares? Esa gente no calcula en pesos Bueno, no, pero 10 millones de dólares Pero espérate Ah, bueno Es verdad ¿Puede ser 10 millones de pesos? El primero era 100 mil dólares Él era bailarín No, 10 millones de pesos Pero 10 millones de pesos no Bueno, hay que ver la tasa que era entonces Al 16 Estamos confundidos, producción Ok, gracias Y este fue otro matrimonio que duró solo un año Número 3 El anillo de compromiso de el tan hablado, comentado en estos días, Ben Affleck Jennifer es toda una impulsora de tendencias Y lo mismo pasó con el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck en el 2002 El cual inició una trend en cuanto a diamantes en color No tan común en ese entonces Dicha joya era de Harry Winston tenía un diamante rosa en corte radial de 6.10 kilates Así como un diseño y tono de lo más romántico Que de inmediato se convirtió en el más imitado por muchas Los profesionales aseguran que su costo fue de 2.5 millones de dólares Esto me confirma que el bailarín no fue de 10 millones de pesos De 10 millones de pesos Peso, peso, peso Peso dominicano, sí Sin embargo, la pareja nunca llegó al altar Ni siquiera Terminaron su relación en el 2004 Aunque se cree que pronto cambiará esa historia Sí, llegarán al altar Esta vez que yo, yo llegué ¿Tú crees que llegue al altar? Yo no creo Yo no sé Yo no sé Porque para ella llegar al altar es como ir al supermercado No, no, yo no creo Yo no creo tampoco Yo creo que ellos Eso va a ser un fuego ya Sí, sí, sí Esos tigres no se ven Dí que con 80 años Dí que J-Lo y Ben Affleck O sea, acaso se pueden juntar Y empezar a vivir juntos Pero de ahí Dí que casarse Casarse Eso va a ser Otra relación de Rodríguez Estipulo yo Vale, yo espero que Ben Affleck haya aprendido la lección Y no venga con otro anillo de compromiso Porque es verdad Que sería el colmo Número 2 A ver, a ver Cómo dejar fuera a Mark Anthony Y su anillo de compromiso Aunque J-Lo conoció a Mark Anthony desde el 2000 Digo, no Desde el 1998 Wow No fue hasta el 2004 Cuando reconectaron Comprometiéndose Ese mismo año El cantante Le propuso matrimonio Con un anillo De Harry Winston Con un diamante azul Pero esta mujer Ha tenido todos los colores De 8.5 kilates Y de más de 5 millones de dólares Ay mi madre Qué presión Qué presión La pareja celebró La llegada de sus mellizos Em y Maximilian En el 2008 Sin embargo Luego de un sinfín de momentos Y proyectos juntos Ambos se divorciaron En el 2011 Yo creo que dentro de todo Esa fue como su relación más Estable Se puede llamar Porque habían hijos Porque habían hijos Se llegaron a casar Se llegaron a casar Sí 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 No me da Se hicieron muchas cosas juntos Muchos proyectos juntos Sí Sí Esa relación estuvo bien Pero fíjate Eso fue los hijos Ella no se fue tan rápido Por los hijos Sí Pero J-Lo Es como que Saborea un chin Un caramelo Vamos con otra Yo creo que fue la relación Más larga también Desde el 2004 Que fue cuando se encontraron Hasta el 2011 Ah Ah wow Sí Se divorciaron En el 2011 Y desde el 98 Conociéndose No pero fíjate Yo puedo conocer un tigre Y no voy a iniciar Una relación con el No Vámonos con el número uno El anillo de compromiso De Alex Rodríguez Ajá La estadounidense Volvió a encontrar el amor En el 2017 Con el ex Béisbolista Alex Rodríguez En el 2019 Decidió comprometerse Con un anillo de diamante En corte de esmeralda Que se estima Entre 10 y 15 Quilates Y tiene un valor Que oscila Entre 1 Y 5 millones de dólares Y vean acá Ella tiene ese anillo Yo quiero confirmar Ella ya tiene ese anillo Le pertenece a ella Ese anillo ya o no Bueno se los regalaron Ya O sea eso de ella Si ella se los quiere devolver Desde una supuesta infidelidad Por parte del famoso Y de intentarlo Por unos cuantos meses más La pareja reveló Su separación En abril de este año Y ahora En mayo de este año De vuelta Dos días después Ella va a sacar El anillo rosado De Bain Próximamente De la De la De la tesoro Deberíamos invitarle Un día aquí a JLo Si si Para que Para que Para que No aclare un poquito Si hombre Porque yo Yo quisiera entenderla A ella un poco Como que Porque ella Yo le preguntaría Ya cuando vaya Má intimidad Y eso Si 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 Preguntale como que JLo Por que es Que como que Hay un momento Que tu sientes Como que esta la persona De mi vida Tu te casas Y después tu dura un rato Y después dice que no Como que que es lo que pasa Cual es la esencia Si Porque lo que se ve Es como una entrega O sea Del amor De mi vida O sea Wow Y de repente Y pasa página rápido Como que Pero bueno nada Suerte con esa Relación De amistad Con JLo Para la entrevista Dicen por ahí Que es bastante Prepotentica Dicen por ahí Personas Que la conocen De cerca Dicen por ahí Tiene que ser más humilde Humilde Hay rumores Hay rumores Vamos Pero cuando la conocemos Vamos a confirmar Claro Vamos a confirmar Todo Estos son entonces Señores Los cinco anillos De compromiso Que ha tenido JLo A lo largo De la historia Cuéntanos En las redes sociales Con cual Te hubieras quedado Tú Que anillo O prometido Bueno Está difícil Es un expediente Difícil Yo de verdad Yo no sé ¿Cuál era el El rosado Bartender Bailarín El primero Sí El primero Era bartender El primero Era bartender ¿Verdad? Ah camarero Camarero Yo creo que me quedo Con el camarero Sí No sé Hay que ver el background Bueno Anyway No importa Ok gracias Cuando regresemos Señores Tenemos por ahí El que tú harías Sí Versión in-house Óyela ahí Óyela ahí Oígala Saliendo Las donas Estas fin Y veja Ya no estuvo Con Puff Daddy Llega la herencia Ajá Y para tu sorpresa Te dejó Tom Que bueno Ok Sus hijos Que no estuvieron Pendientes de su padre Porque son hijos Que fuera de matrimonio Contigo Aparecen Que novedad Y reclaman su dinero Le darías parte del dinero